Yo tengo un sillón de marruecos que extraña tu espalda Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas Catorce adoquines que exigen tus huellas descalzas Yo vivo del aire que expulse el olor de tu blusa Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez y me matas y vuelves Que bueno sería despertar y que tú no existieras Si tú no existieras serían más cortos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Tú tienes el don de lo extremo no hay como evitarlo Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo Tú tienes el don de lo absurdo y hay que soportarlo Sería mejor desde luego que tú no existieras Si tú no existieras serían más cortos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras sería más fácil el aire No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz pa' prender una vela y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedo son Y quiero correr por ahí mientras tengo un cometas Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbar Quiero silbarle ripi a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mi para no ser de aquí ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes No aprendes a querer la espina Qué fácil fue Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez No hay nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisiera Y no me veas así Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se distraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se distraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar Para tu ser Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor Busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y cómo duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y cómo duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió Porque nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Como duele Como duele Lo que hace tiempo se perdió Que te despedir Que te despedir Que te despedir Yo tengo un sillón de marruecos Que extraña tu espalda Un falso Picasso Un falso Picasso Que cubre el retrato En que estabas Catorce adoquines Que exigen Tus huellas descalzas Yo vivo del aire Que expulse El olor de tu blusa Yo tengo temor A perderte Y terror Ahora que vuelvas No puedo vivir Junto a ti Y sin ti Es imposible Me muero por verte otra vez Y me matas Y vuelves Que bueno Que bueno Sería despertar Y que tú No existieras Si tú no existieras Serían más gordos los días No habría que revolcarse No habría que revolcarse En esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa Con ganas de perder Si tú no existieras Si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar Todo el aroma Todo el aroma Que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras Tú tienes el don de lo extremo No hay como evitarlo Jamás fui infeliz Y feliz como he sido contigo Tú tienes el don de lo absurdo Y hay que soportarlo Sería mejor desde luego Que tú no existieras Si tú no existieras Serían más cortos los días No habría que revolcarse No habría que revolcarse En esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa Con ganas de perder Si tú no existieras Si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar No habría que respirar Todo el aroma Que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras No habría que respirar Pero no vas a tener en que te marchaste No habría que respirar No habría que respirar No habría que respirar Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedo son Y quiero correr por ahí mientras tremo un trometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte Y perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y cómo duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Pistas a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que así tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y cómo duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Pistas a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que así tiempo se perdió ¿Por qué nos duele tanta distancia? Fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Cómo duele Mientras sientes que te 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 duele Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible. Me muero por verte otra vez y me matas y vuelves. Qué bueno sería despertar y que tú no existieras. Si tú no existieras serían más gordos los días. No habría que revolcarse en esta historia inconclusa que es jugar ruleta rusa con ganas de perder. Si tú no existieras sería más fácil el aire. No habría que respirar todo el aroma que dejaste desde el día en que te marchaste. Si tú no existieras. Tú tienes el don de lo extremo, no hay cómo evitarlo. Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo. Tú tienes el don de lo absurdo y hay que soportarlo. Sería mejor desde luego que tú no existieras. Si tú no existieras. Sería mejor desde luego que tú no existieras. Sería más fácil el aire. No habría que respirar todo el aroma que dejaste desde el día en que te marchaste. Si tú no existieras. Sería mejor desde luego que tú no existieras. Sería mejor desde luego que tú no existieras.